Música De Elisbar y me llamaron mis padres cuando nací Soy de aquí como el moquí pues aquí ellos me guiaron Ellos también me enseñaron que a Dios les tengo que orar Para que yo pueda amar a todo el que me rodea Y también para te crea que nací para cantar Y también para te crea que nací para cantar Música Antes de morir mi abuelo Rapita Cruz se llamaba Él siempre me recordaba que el amor haré mi suelo No sé que allá desde el cielo me ayudará a trabajar Por eso voy a rezar para que me bendiga Y que con orgullo diga que nací para cantar Y que con orgullo diga que nací para cantar Música Quiero hacerte retinarme Pedirle un gran favor Al público espectador Porque ya voy a marcharme No alcanzo bien de darme Se los voy a dedicar A la reina de mi hogar A la reina de mi hogar Que te abraza y me bendice La que con amor me dice Que nací para cantar Y la que con amor me dice Que nací para cantar Música Música